¿Cuál es la historia que hay detrás de Código? Claro que sí, es una historia muy interesante porque el tequila nació en la tierra de Amatitán, Jalisco. En Amatitán, Jalisco nació en 1530. Entonces, la marca se creó justamente pensando en respetar las raíces de la tierra de Amatitán y nosotros vamos a encontrar esta cruz. Esta cruz es la que representa, es el escudo de armas de Jalisco. Entonces, nos encanta que en esta botella podemos ver nosotros grabado en el 1530 toda la historia de Amatitán y representando a Jalisco, que es donde viene toda la parte de tequila en México. ¿Cuáles son las variedades que tienen de tequila Código 1530? Las variedades que tenemos en todos los tequilas vamos a empezar con el blanco. El blanco es como viene prácticamente después del proceso de la destilación y demás. Entonces, vamos a encontrar aquí el tequila en su más natural expresión, sin paso por barrica. Entonces, aquí estamos hablando de un tequila que no tiene aditivos, no tiene colorantes, es un proceso súper artesanal en el cual nosotros nos quedamos con la mejor concentración del tequila que le llamamos el corazón y le quitamos las dos partes que son las cabezas y las colas. Entonces, estamos hablando de un tequila artesanal, sin aditivos ni colorantes, y en el cual vamos a poder encontrar toda la parte ancestral. Este es el tequila blanco y con este vamos a empezar toda nuestra portafolio. Después nos vamos a ir a un tequila que se llama rosa. Este tequila rosa ya tiene paso por barricas. Las barricas que buscamos son las de mejor calidad para nosotros, que son las de roble francés. Entonces, en el tequila rosa ya vamos a encontrar un toque en barricas de un mes con barricas de roble francés ex cavernés a viñón. De ahí nos vamos a ir a un reposado. Este reposado, estamos hablando que va seis meses en barricas, también de roble francés ex cavernés a viñón. Entonces, al ir evolucionando en las barricas, entre cada una de las variantes vamos a ir encontrando diferentes notas. Al momento de pasar con barricas ya vamos a encontrar más notas a vainilla, caramelo, ya notas mucho más compuestas que notas cítricas que nos da como en este caso sale tequila. Después del reposado vamos a encontrar un tequila que es código 1530 añejo. Ahí ya estamos hablando de 18 meses en barrica. Y vamos a culminar nuestra gama regular, que es en este caso la expresión que es un extrañejo. Nosotros le decimos origen y entonces es ahí donde está en el paso de barricas durante seis años. Y es una expresión mucho más compuesta. Muchas veces que lo probamos podemos sentir diferentes notas a caramelo, a vainilla, frutos secos. Entonces, esa expresión, digamos, para acompañarlo a lo mejor como un postre es una excelente opción. Pero cuéntame un poco más del tequila rosa. ¿Cómo consiguen ese color? El tequila rosa fue una de las innovaciones que tuvimos en código 1530 porque queríamos mantener la consistencia de un tequila blanco, pero con un paso en barrica. Entonces, estamos hablando que vamos a tener el tequila blanco en su máxima expresión, con las mismas propiedades y demás. Y este mes que le da en el paso de barrica de roble francés ex Cavernés Aveñón, es lo que le da ese tono. Ese tono, la verdad, llama muchísimo la atención, en este caso a la vista, pero también en este caso a sabor cambia muchísimo. Muchas veces pensamos que un mes es muy poco tiempo para que pueda evolucionar un sabor, pero con este mes, la verdad, ya nos da diferentes notas al paladar y podemos encontrar todas esas notas cítricas que nos da el tequila, pero también muy acompañadas de las notas de caramelo. Entonces, es una excelente opción si estamos hablando de lo que queremos degustar, en este caso, de manera solita, si lo queremos acompañar en un coctel. Y ahorita que la verdad estamos en este proceso de innovación, es una muy bonita opción que la verdad a vista también luce muchísimo. Bien, hace rato, bueno, seguimos haciendo todo un tema de producción artesanal. ¿Cuáles son las prácticas sustentables que tienen detrás del proceso de producción? Es una muy buena pregunta, qué bueno que lo mencionas. Nosotros también algo que buscamos mucho es cómo apoyar a la comunidad de Amatita, porque prácticamente de ahí es donde salió la historia del Código 1530. Entonces, todos nuestros procesos artesanales, digamos que nosotros no utilizamos ningún tipo de, en este caso, procesos ya que van mucho más complejos, que tienen que ver con todo el tema de la sustentabilidad. Mantenemos la parte artesanal, así que damos, en este caso, fuentes de empleo a muchas personas dentro de la comunidad. Respetamos los procesos artesanales, que son prácticamente el uso de todo el agave, el procesamiento, la destilación, la fermentación, de una manera muy artesanal, en la cual, en este caso, la tecnología no influye mucho para que no afecte todo el tema sustentable. Utilizamos también el agua, en este caso, del río más cercano de Amatitán, y toda esa parte es donde le da esta mineralidad y sabor a tequila, que lo cual lo hace un tequila único e innovador dentro del mercado. ¿Cuántas botellas producen al año y están exportando a algunos países? Sí, ahorita ya lo tenemos en Estados Unidos. Estamos hablando de una producción más o menos aquí en México, estamos hablando de... Es un dato que estamos ahorita justo en planeación, pero son alrededor de 500 mil botellas. Ahorita ya con toda esta expansión que estamos buscando a otros territorios, estamos buscando... Estamos armando nuestra nueva destilería que va a estar en Amatitán. Entonces, este proceso de producción se va a amplificar y es por eso que ahorita estamos buscando y lanzando en nuevas regiones. Una de ellas es México, pero también ya estamos buscando muchísima presencia en Europa. Aquí también es importante comentarles que, la verdad, es un orgullo poder representar el tequila, porque cada vez más la gente a nivel internacional tiene mayor conocimiento y de expresiones de calidad como son las que estamos buscando. Nosotros respetamos mucho de todos los códigos de familia que se tenían en su momento y estos códigos llevarlos de manera artesanal para que lo pueda probar cualquier persona en el mundo sin perder la calidad. Nuestra producción se enfoca mucho en la calidad, no nos enfocamos en volumen y es por eso que nuestra producción sí va muy enfocada a que sea una experiencia de valor agregada para cualquier consumidor. ¿Algo más que me quieras comentar? Sí, claro que sí. Pues me encantaría que nos acompañaran. Justo estamos lanzándolo en el mes del tequila aquí en México, entonces nos enorgullece poder representarlo aquí en México. Lo van a poder encontrar en ciudades clave, como lo es México, San Miguel de Allende, Los Cabos, Guadalajara. Entonces, así es un poquito la botella. Ahorita les estamos presentando la botella de tequila código 1530. Es una expresión, este es el blanco. Aquí van a encontrar la cruz que les contaba, que representa la de escudo de armas y el disco. Y prácticamente es una botella que nosotros no le ponemos ningún tipo de etiqueta, porque como no tiene ningún colorante artificial ni nada, es la expresión como sale, literal, así, de todo el proceso de producción. ¡Gracias! ¡Gracias!